¿Cómo fue en el cantón la asistencia sanitaria? ¿Qué tipo de personal sanitario había? ¿Qué recursos? ¿Cómo se atendía a los heridos? Son las cuestiones que llevaron a Eduardo Carrion, enfermero de la unidad de neonatos del Hospital Santa Lucía y profesor de la Universidad Católica, a analizar en su tesis doctoral los hitos para la sanidad española durante el cantón de Cartagena. Un bombardeo de varios meses, muy intenso, dentro de las murallas de la ciudad donde no podían salir. ¿Y quién había para atender todo aquel caos? Pues estaba, por un lado, el Hospital de la Caridad, que quedó destruido, no pudieron atender, por otro lado, la Cruz Roja, pero el otro estaba el Hospital Militar. En el que trabajaron sin descanso cuatro médicos que tuvieron que atender en las peores condiciones a toda la población. Fue durante los seis meses de asedio a la ciudad por parte de los centralistas, de julio de 1873 a enero de 1874, y solo 27 edificios quedaron en pie tras el que se considera el primer conflicto armado de nuestro país en el que intervino de manera organizada la Cruz Roja. Anteriormente, la primera actuación de la Cruz Roja se conoce en la Batalla de Oroquieta en Navarra, pero parece ser algo improvisado y, sin embargo, aquí hay actas de la Cruz Roja de semanas previas al inicio de la sublevación cantonal donde se organizaban, creaban hospitales de sangre, hospitales de campaña, material para atender heridos, o sea, que preveían que iba a haber algo y estuvieron interviniendo. El papel que tuvo la Cruz Roja fue importantísimo. Y todo el que se suma a la creación de la ambulancia marítima. Que hasta aquel entonces no costaba de que se hubiera montado previamente en algún sitio una ambulancia, un barco que había en el puerto, cuyo fin era acompañar a la armada cantonal y, en caso de combate, trasladar heridos hacia puerto. Parafraseando a mi director de tesis, a José Siles, él habla de la paradoja que traen los conflictos. El hecho de que hoy en día, eso se lo cuento yo a mis alumnos, el hecho de que hoy en día estemos en la atención extrahospitalaria, a día de hoy en una ambulancia podemos llevar un torniquete, ¿eso se debe a qué? A que gracias a la guerra de Irak y de Afganistán recientes han hecho grandes avances en cuanto a la atención sanitaria. En la Guerra Civil Española se hizo el primer banco de sangre que se conoce. Y la Cruz Roja ha ayudado mucho a la profesionalización de la enfermería. Grandes avances que llegan en momentos de crisis y que gracias al trabajo de Carrion regresan en el momento en el que se conmemoran los 150 años de rendición de Cartagena durante el levantamiento cantonal español.